Al cumplirse el cuarto día de paro nacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se dirigió al país en una cadena nacional. El mandatario advirtió que el gobierno está listo para impedir una escalada de violencia en las manifestaciones y que se empleará el uso progresivo de la fuerza en las movilizaciones. Estamos listos a impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas. A utilizar dentro del marco de la ley el uso progresivo de la fuerza. Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunciaron que no dialogarán con el gobierno nacional si no son atendidas las demandas del movimiento indígena. Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, también realizó un llamado a sus estructuras de base a no permitir el vandalismo, la violencia e identificar infiltrados que buscan deslegitimar la resistencia. Pedimos a nuestros miembros de nuestras estructuras organizativas y de nuestras hermanas organizativas, organizaciones fraternas y a la ciudadanía que de manera individual o colectiva está participando en este proceso de movilización. Debemos cerrar cualquier proceso de vandalismo. Debe ser controlada en sus estructuras organizativas. No aceptamos que una lucha que hemos llevado hasta este día, absolutamente transparente, se pretenda convertir en un acto delictivo en este país. Que se pretenda construir en este caso como un acto vandálico de violencia o de enfrentamientos. Por lo tanto, pedimos a nuestros compañeros esta lucha, esta resistencia, la llevamos con dignidad de pie. Con una llave, un profesor de artes marciales neutralizó a un presunto ladrón acusado de un robo en el norte de Quito. En el video se observa que el hombre aplica sobre el sujeto una llave para inmovilizarlo. Además, se lo ve ejerciendo presión con su rodilla en el cuello del presunto delincuente, mientras este le suplica piedad, argumentando que nunca había robado en su vida. El sujeto fue aprendido por la policía. En el mundo El fundador de Wikileaks, Julian Assange, que expuso abusos de Estados Unidos en Guantánamo, Irak y Afganistán, está más cerca de ser entregado a ese país, después que la ministra británica de Interior, Priti Patel, firmara la orden de extradición. La ministra rubricó la orden después que el pasado 20 de abril un tribunal británico autorizara la entrega del periodista australiano para ser considerada por el gobierno del Reino Unido. En deportes El futbolista Gabriel Cortés dejará el Barcelona de Guayaquil para jugar en 9 de octubre. Según se reveló en el programa Marcando Agenda de EcuaGol TV, Cortés jugará en 9 de octubre lo que resta de la temporada. El 9 de octubre es el equipo que más se ha reforzado en la segunda mitad del presente año.